bueno hoy 17 junio nos reunimos otra vez aquí el club y vamos a volar hoy está iván haciendo unas pruebas de su sistema broadcast vamos a ver qué bueno aquí está el sistema de la antena aquí está el sistema de conexión el laptop resulta que no era un phoenix 200 sino un phoenix 1600 se hemos equivocado en el video anterior y bueno, ahí está el charlotte el stand-by después del vuelo del 1600 y la más joven de los fans del club hola Sara hola ¿dónde está la mejor? Kuki y Canela todos los espectadores bueno, vamos a ver qué tal velas vamos a ver qué tal 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 ¡Gracias! 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 Bueno, aquí vamos. Se ha perdido el avión de un amigo de mi papá. Se ha perdido. El planeador. Suscribes. La Fácil. 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 ¡Gracias! El planeador.